Muy buenas, hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la quinta parte de la entrevista con Beatriz Vidal de Key Movement y la verdad que esta vez ha quedado un vídeo un poco corto porque estábamos hablando sobre movilidad y aquí surgió el tema de la facilitación neuromuscular proprioceptiva o FNP, que es un método de entrenamiento de la movilidad, y también sobre la liberación miofacial. Así que en este vídeo Beatriz nos da su opinión sobre estos métodos y para qué pueden ser buenos y para qué no, porque creo que hay mucha confusión al respecto. Así que os dejo con el vídeo. You start, you start to go through the night And I can't start to the sun come up Que hablando ya sobre otros métodos, por ejemplo, ¿qué podrías decir de la facilitación neuromuscular proprioceptiva? Explícanos un poco qué es y lo que opinas de ella. Vale, bueno, conozco cosas de lo que he podido leer. No soy experta en el tema, ni muchísimo menos, seguramente un fisio o una persona que esté especializada en esto va a tener el doble de capacidad de explicarte lo que yo. Lo que sí que sé es que la FNP, al igual que el trabajo de liberación miofacial, lo único que te está produciendo es una respuesta instantánea. Es decir, en el momento, pero no se va a ver prolongada en el tiempo. Entonces, es como hacer un truco a tu cuerpo para que pueda llegar a ese rango de movimiento en ese momento determinado. Pero no es algo que se vaya a poder soportar. Además, generalmente la FNP suele estar realizada por un facilitador. Entonces, por así decirlo, es como un movimiento pasivo. Sería como un estiramiento externo y dinámico. Pero en donde la persona realmente no tiene la capacidad para poder controlarlo. Vale, bueno, no hemos explicado exactamente qué es esto de la liberación miofacial ni tampoco la facilitación neuromuscular proprioceptiva. Explica un poquito más qué consiste en la práctica para que la gente entienda por qué dice esto. Vale, bueno, la liberación miofacial, lo que se entiende al final es como hacer un automasaje, ¿no? Liberar la musculatura. Pero hay un estudio en el que se dice que para poder realmente liberar esa musculatura hay que aplicar una fuerza de mil toneladas, que es muchísimo. Entonces, todavía falta mucha evidencia científica sobre la liberación miofacial. Que lo voy a decir, es útil. Bueno, pues es que depende. Me puede valer para el entrenamiento que vaya a hacer y que haya una respuesta acorde al entrenamiento que voy a hacer posteriormente. Bueno, y la facilitación neuromuscular, pues al final también afecta sobre el sistema nervioso, pero no se le está dando ninguna información de que vaya seguro luego en esas posiciones, ¿no? En el momento se van a aumentar los grados de la articulación, sí, pero pasado una hora de entrenamiento la va a haber perdido. Para que tengas una buena idea. Vale, vale. Pero la facilitación neuromuscular proprioceptiva, esta FNP, sería como hacer un estiramiento estático y si no entiendo mal, después haces como una contracción en ese punto y luego cuando vuelva a relajar se supone que vas a tener más rango de movimiento, ¿no? Y lo tienes. ¿Qué es lo que he dicho? Lo vas a tener, pero pasado esa hora o esas dos horas la vas a haber perdido. Vale, entonces no entra dentro de las estrategias para mejorar la movilidad a largo plazo. Pasa lo mismo que hablábamos con los estiramientos dinámicos al principio del entrenamiento, por ejemplo, que pueden tener una utilidad para aumentar el rango de movimiento en ese momento, pero no a largo plazo, que mañana ya no... Claro, sobre todo porque al final son métodos en donde no llegas a tu rango máximo, sino que se quedan un poquito por debajo, entonces al final no llegas a mejorar la movilidad. ¡Gracias! 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 Como suena